En mi corazón poder estar acá en este encuentro tras dos largos años de estar caminando todo el país haciendo este llamamiento es un día histórico para la Argentina es el día en que las mujeres originarias estamos empezando a transitar las mismas huellas de nuestros ancestros estamos reverdeciendo, estamos floreciendo para este país trayendo la consigna de nada más y nada menos que el buen vivir como un derecho estamos sumamente agradecidas porque todos y cada una de ustedes vale como el marichihuevo, por 10 porque sabemos que es muy difícil este horario es un horario laboral es un horario en que la gente desarrolla su tarea cotidiana y ustedes decidieron dejar de ir a trabajar donar este día para nosotros y como decía la consigna, en 200 años nada les hemos pedido todos lo hemos dado y solo pedíamos un día un día de sus vidas y ustedes están acá así que un fuerte aplauso para ustedes ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, 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 bien! queremos agradecerme la presencia, el padrinazgo y el madrinazgo de Osvaldo Bayer y Norita Cortiñas quienes estuvieron desde el comienzo este sueño Y le vamos a darle entonces la palabra a Juan. Queridos amigos, orgullo de estar acá. La gente, la tierra, es mucho con el hecho. Es increíble el crimen que se cometió, que cometimos los argentinos con los pueblos originarios. Aquí tenemos al asesino Máximo, el general de Bosta. Pensar que San Martín nos hablaba de nuestros paisanos, los indios. Que Belgrano, Moreno, siempre defendieron a los pueblos originarios. Belgrano, cuando llegó al Paraguay, les devolvió todas las tierras que le habían sido robadas por los españoles. Y dijo, está por escrito, les devuelvo los mismos derechos. Y a partir de ese momento van a gozar que los mismos derechos los europeos que pisaron en esta tierra. Belgrano. Castelli, cuando llega al Alto Perú, les devuelven las tierras. La asamblea del año 13, que termina con la esclavitud y da la igualdad entre todos. Y de pronto roja este miserable. Que no solamente se queda con todas las tierras de los pueblos originarios, sino que los esclaviza. Esto se puede demostrar en todos los diarios de la República Argentina de la campaña del desierto. Están en el Archivo Federal de la Nación. Avellaneda, presidente, y Roca, el federal de él, restablecen la esclavitud en Argentina, que había sido eliminada en 1813. Yo les voy a leer solamente un anuncio oficial de la entrega de Indio. En 1873. Increíble. Esto lo hicimos los argentinos. Bueno, ahora no lo encuentro, evidentemente. Me está jugando a rojo. Espera que ya lo voy a lograr. No te puedo hacer, Dios mío. Acá está. No hay contra de joven. Los avisos de 1873, cuando Roca termina la campaña del desierto. Avisos que salen en todos los diarios. Nadie lo puede negar. Está todo en el Archivo Federal de la Nación. Textualmente, el diario Nacional informa, llegan los indios prisioneros con sus familias. La desesperación, el llanto no cesa. Así que los salvajes, los barros, como decía Roca, sabían llorar. La desesperación, el llanto no cesa. Se les quita a las madres indias, los hitos, para en su presencia regalarlos. A pesar de los gritos, los alaridos y las súplicas, que en cada se con los brazos del cielo dirigen las mujeres indias. Acá, en esta tierra. En aquel marco humano, unos indios se tapan la cara. Otros miran perdesignadamente al suelo. Pero las madres indias aprietan contra el seno al hijo de sus entrañas. Mientras que los padres indios se cruzan por delante para defender a su familia de los avances de la civilización. Esto está publicado en los diarios de los blancos. Lo que se hizo con los prisioneros indios. Se restableció la esclavitud. Se esclavizó a los niños. Se los mandaban como mandaderos. Y a las mujeres indias, con las cuales se hizo cualquier desprecio. Y nosotros les hemos hecho a Roca el monumento más grande de la República Argentina. Mucho más grande que a San Martín. Hace 18 años, con Raúl Fernández, acá el indio, comenzamos la lucha contra este monumento. Pero el señor Macri siempre se negó. Lo nombra un héroe nacional. No quisiera decir que es ese. El señor Macri es un miserable. Pero opina como un miserable. Sinceramente, este es un genocida. Hay que quitarlo de acá. Y acá poner a quien lo merece. A la mujer de los pueblos originarios. A la mujer india. ¿Cómo surgió esa mujer? Además, en su cuerpo también se crió el criollo. Que fue el soldado de nuestra independencia. Para ellas, el amor de todos los argentinos. Para ellas, continuar la lucha de terminar con este miserable, acá en el monumento. Y conseguir lo que quieren las mujeres indias. La tierra, la devolución de la tierra. Pero también, la práctica de sus costumbres. Y el reconocimiento de sus costumbres. Vamos por ellas, paramba. Vamos por ellas. ¡Vamos! ¡Bravo! 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 ¡Bravo!